Las cubas pa' arriba que el mundo gira Y a mí te enfrenteaste De grítate, soy rico y frequeate Y hoy en día tú eres su guarda mate ¿Y qué pasó? En camino al dinero, cinco kilos de cocinao Y dos de fetalol si me agarran todo cocinado Me pasó un stay trooper, me puse medio paniqueado El dinero nadie nunca lo esperó Soco que todo Si llego a mi destino, se coronó Sobe y mantente pendiente ese teléfono Que dio mi libro y no pasé lo peor Solo vine a mi hijo que fue el mejor Que lo traté Me fui contra el sistema pero no gané Cría por el sistema y tampoco gané Que solo quise darle lo que no tuve Solo espero que crezca y me quiera comprender Que siempre he visto gozados Hermanitos que yo he visto caído en el suelo ¡No! ¡No!